Muy buenas tardes a todos Gracias pues a todos los que se están conectando Que están participando de este espacio Me presento, mi nombre es María Fernanda Peña Yo soy bióloga y hago parte del semillero de investigación Geolab de la Universidad de Antioquia Somos un capítulo de la organización Youth Mappers Que es un consorcio internacional de universidades Que busca pues fomentar el liderazgo juvenil A través de la gestión de proyectos, la investigación Utilizando datos geospacializados Sistemas de información geográfica Busca entonces contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible Y entonces Como que nos gusta promover este tipo de espacios En donde podamos conocer, compartir, discutir Aprender de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en la región Agradezco al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación De la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte De la Universidad Nacional de Asunción Por aceptar la invitación Hemos seguido un poco sus actualizaciones y avances de sus proyectos en redes sociales Y bueno, nos parece súper interesante Y de nuevo muchas gracias por participar Entonces ya he cedo la palabra al Juan Carlos Cristaldo El director del Centro de Investigación Para que ya inicien su presentación Hola chicos, buenas tardes a todos Un gusto estar con ustedes esta tarde Realmente muchísimas gracias Por la invitación a Youth Mappers Yo realmente voy a ser súper breve hoy Quiero dejar la presentación en manos del equipo fantástico de Atras Urbano Yo quería simplemente destacar un par de conceptos Que creo que vienen apoyando nuestro trabajo Y yo quería resaltar dos ideas La primera es que a veces cuando uno se encuentra un problema Que es lo suficientemente grande Ese problema no es un problema Es el siguiente proyecto que uno tiene Digamos Esto fue exactamente lo que nos pasó Con, digamos, todo este capítulo de cartografía participativa Y open source Digamos, en realidad nuestro interés inicial Es siempre el trabajo en cuestiones de desarrollo urbano Territorial La discusión y la comprensión de qué está pasando en nuestro país Y resulta que en Paraguay Y en mucho contexto del sur global Hay mucha dificultad en encontrar información de base Que sea actualizada, precisa Y de acceso público, digamos En términos de cartografía En ese sentido Eso tiene que ver con una Una tradición muy larga que tienen nuestros países De que en general La cartografía que uno dispone Tiene Muchas veces Digamos, como raíces O como base En procesos económicos Extractivistas O a veces en procesos De, digamos, de control militar Pero no siempre Hay cartografía Multifinalitaria De uso civil De gran calidad De hecho Quisiera Colombia justamente Sea uno de los ejemplos positivos En ese sentido En Latinoamérica Pero en muchos otros contextos Esa realidad no es así Entonces, como digo Para nosotros Se dio Se dio la situación De que nos encontramos Con un problema Que tenía tal magnitud Que Entre paréntesis El problema Es la falta de información De base Que permita analizar Los territorios Que a nosotros Nos interesaban Ese problema Era tan grande Que ya dejó de ser Un problema De un proyecto Y se volvió Un proyecto en sí Digamos La La otra variable Que tenemos Es justamente Esta noción De que Digamos Cuando es un trabajo Cuando tenemos La necesidad De hacer un trabajo Que es tan grande Porque los objetivos De MAPE Y OSM Y datos urbanos Son Digamos Bastante ambiciosos Es nada más Y nada menos Que mapear El país entero Entonces Cuando uno tiene Objetivos De ese tamaño Es súper importante Que uno establezca Una manera Colaborativa Y acumulativa De trabajar Y en lo posible Utilizar siempre Herramientas Que sean Open Source De modo Que no No haya barreras No haya barreras De costo Digamos Solamente Haya una barrera De aprendizaje De construcción De metodología Y de implementación Pero que el costo Financiero No sea Un factor Que restrinja La cantidad De licencias Que uno puede usar O la cantidad De personas Que puedan trabajar Contigo Entonces Son esos dos Los conceptos Que yo quería dejar Con ustedes El modelo Primero Es este Que cuando uno Tiene un problema Demasiado grande Ese problema Ya no es un problema Probablemente Es tu próximo proyecto Y la noción De que cuando Las cosas Son demasiado grandes Lo que importa Es diseñar Un proceso Que sea Colaborativo Acumulativo Y que en lo posible Se basa en herramientas Open Source De modo Que uno pueda escalar Sin mayores restricciones Que tu propia capacidad De inventarse Un método Y encontrar gente Muchas gracias De vuelta Por el espacio Somos el centro Somos el CIDI El centro de Utilización Desarrollo e Innovación De la Fada 1 En que se creó Con fondos De Conacy Y fondos Del Pocen Y de la Fada El CIDI Funciona en cuatro Principales áreas El fortalecimiento De capacidades Asesoría Y consultoría El FabLab Que es el laboratorio De fabricación digital Y un núcleo De investigación Tiene totalmente Cuatro líneas De investigación Principal O sea Cuatro líneas De investigaciones Principales ArcMob PI Infraestructuras Y de informaciones Territoriales Diseño paramétrico Y fabricación digital Y mapeo territorial Dentro de ArcMob PI Está la plataforma De arquitectura Moderna en Paraguay Desde 1940 A 1980 En infraestructuras Y transformaciones Territoriales Tenemos infraestructuras Y transformaciones Territoriales En Paraguay Desde 1960 A 2014 Y el proyecto Frente Fluvial Dentro de diseño De diseño paramétrico Y fabricación digital Tenemos la materia Optativa libre Diseño paramétrico Y como soporte El laboratorio De fabricación digital Dentro de mapeo territorial Tenemos lo que Vamos a estar hablando Ahora Que sería MAPI OSM Y atletas urbanos También tenemos Otros proyectos Asociados Como Ciudades creativas Ecolab Ciudad más agua Y otros proyectos más Estos son Algunos De los trabajos Asociados A la línea Investigación De fabricación digital Ahí podemos ver Por ejemplo El Takuru Pavilion Que fue Uno de los primeros Proyectos Que se hizo Con diseño paramétrico De fabricación digital En La El fresado De De placas Para un Tatélite De estudio Ahí que hizo Unos compañeros También del FabLab Y ahí Podemos ver También el fresado Para Prototipado Para la gente De diseño Industrial También vemos Lo más nuevo Que es lo que está Lo último a la derecha Que son Protectores faciales Que se está Haciendo ahora Para esta Emergencia Siguiente Y con la línea Investigación De mapeo Territorial Infraestructura Y transformaciones Territoriales Nos dimos cuenta Que necesitamos Observar Y mapear El territorio Para comprender Procesos Explorar Las posibles Consecuencias Promover Un debate Cívico Académico Basado en razones Y evidencias Con estos proyectos Queremos destacar Que trabajamos A escala Territorial Y a otra Escala más Urbana Donde se repite La necesidad De conseguir Datos O de tener Datos Para estudiar Nuestros Territorios Arriba a la izquierda Podemos ver Arriba a la izquierda Podemos ver Uno de los De los primeros Trabajos Que En que hizo Gente del equipo Específicamente Juanca ¿Verdad? En su Tesis De Maestría En donde estuve Estudiando En la triple Frontera De Paraguay Argentina Y Brasil Arriba a la derecha Tenemos el proyecto De frente Fluvial De Asunción En abajo A la izquierda Tenemos el Relevamiento Del centro Histórico De Asunción Con parte Del Plan Cha Que es el Plan Para la Renovación Del centro Histórico De Asunción Y abajo A la derecha Es uno De los Proyectos También Más Nuevos En los Estuvo Trabajando El CIDI Que es El Relevamiento Plan Y Altimétrico De uno De los Barrios Más Populosos De Asunción Que es Chacarita Específicamente Chacarita Alta Siguiente Esto tiene En el Punto Partida Esto tiene Origen En nuestra Tradición Cartográfica La cartografía Paraguaya Estuvo Inclusivamente Asociada Al extractivismo Y al Uso Militar Por ejemplo Lo que vemos Ahí arriba O sea Lo que vemos A la izquierda Sería El Loteamiento Del Chaco Paraguayo Para la extracción De Tanino Para pagar Deudas De guerra O sea De la última Guerra Que tuvo Paraguay Que es La guerra Del Chaco Para pagar Deudas De guerra Entonces Paraguay Tuvo que Vender En parte De su territorio A empresas Extranjeras A la derecha Tenemos El mapa Oficial De Paraguay Según La ICERG Mil Que es La dirección De servicio De servicio Militar Tu gráfico Militar Ok Gracias a Dios Y que fue Hecho con Apoyo Con ayuda De técnicos Estadounidenses No tenemos Ok Y Ok Ahí viene MAPI Y Quiero dejar Con esta idea Verdad Que Tenemos una buena Noticia Que es La que Que es Posible Realizar Mapeos Territoriales De bajo Costo Pero de alta Calidad Vale Mil gracias Tomás Tomás nos estuvo Presentando Y que Yo particularmente Le voy a estar Hablando de MAPIOSM Y ya un poco Más de mapeo Propiamente De hecho MAPIOSM Es un proyecto Participativo Que pretende Contribuir A salvar La falta De Datos De base Que impiden Una discusión Muchas veces De políticas Urbanas Basadas En hechos Y en evidencia MAPI Edificaciones Urbanas Vegetaciones Urbanas Y aguas Artificiales Siguiente Por favor Acá Podemos ver Ya En unos Territorios Ya en el cual MAPI Estuvo Estuvo Trabajando Y mapeando Y bien acá Pueden ver En la imagen De la izquierda Está el mapa De la triple frontera Hacia la En la izquierda Vamos a decir Del río Paraná Vemos Ciudad del Este Presidente Presidente Franco A la derecha Está Costa Iguazú Y un poquitito Más abajo Y en la esquina Casi nos diferenciamos Pero está Costa Iguazú En estas tres ciudades Muchos voluntarios Y colaboradores Que se formaron Con MAPI Mapearon Estas ciudades Y así En unos pocos meses Consiguieron Mapear Esta gran diferencia Que se ve en pantalla Lo mismo pasa En la siguiente ciudad Que les vamos a mostrar Encarnación También El territorio internacional La fronteriza Con Argentina El cual Si bien Ya estaba Un poco mapeado En el 2018 Después Del trabajo Coordinado Algo por paréntesis En eso Coordinado Ahora de Voluntarios Pasantes De MAPIOSM Se consigue Tener esta fuerza De impacto En relativamente Muy poco tiempo Siguiente Para hacer un breve Resumen De todo lo que Estuvo Haciendo MAPIOSM Desde Con nacimiento Ahora que Es al comienzo De 2017 Ya Prácticamente Tienen Mapeados 35 ciudades En su totalidad Eso Se traduce También a unos Casi 600.000 Polígonos Ya 63 alumnos Formados Así De alguna forma Porque también MAPIOSM Terminó desarrollando Una materia Optativa Libre En la facultad En la cual Nosotros Estudiamos En técnicas En el mapeo territorial Con software libre Y de los cuales Ya tiene 66 personas Aprobadas En la materia Pero Ahí más abajito Ahora le pusimos También que MAPIOSM Ya formó Ayudó a formar Casi Casi 300 voluntarios Y También Queremos Compartir Que También formamos Dentro de la metodología De MAPIOSM A estudiantes De un módulo De De un masterado En realidad De Emplanamiento Territorial En la Politécnica De Cataluña En Barcelona Y también A lo largo De estos Tres años Simultáneamente Estuvo organizando MAPATONES Ya sean así Sitios Distendidos Ahora donde Nos juntábamos Antes Ahora hacemos MAPATONES Virtuales Pero Nos juntábamos En cafecitos Snacks Y esas Cuestiones Hasta ya Vamos a tener MAPATONES De 24 horas Inclusive Ok Bueno Gracias Tomás Y Diego El siguiente Paso Es Mi MAPIOSM Sería el Proyecto De Atelas Urbanas Es El Proyecto En el Que nos Vamos A centrar Más En Esta Charla Y el Más Actual También En el Que estamos Trabajando Dentro De Lo que Sería Infraestructura Y Transformaciones Territoriales En Atlas Urbano Lo que Busca Lo que Tiene Como Objetivo Es Hacer Frente A La Falta De Datos Que Caracteriza Nuestro País Y La Manera De Hacer Esto Sería Buscando Un Método De Trabajo Que Pueda Ser Replicado Y Aplicado A Distintas Ciudades Municipios Del País Que En Algún Momento Pueda Ser Replicado Y Que Amarque A Todo El País En Lo que Pretende Sería Profundizar La Información Ya Existente Y A La V Generar Datos Precisos Y Detallados Actualizados Por Sobre Todo Del Uso Del Suelo En Las Distintas localidades En Esta Diapositiva Podemos Ver El Arco Metodológico Que Abarca Por Así Decir A Todo El Proyecto Está Compuesto Por Seis Etapas O Fases Pretende Principalmente El Proyecto Añadir Información Acerca Del Uso De Las Edificaciones Que Permitan Retratar La Realidad Urbana De Los Municipios Y A la Vez Estos Datos Comparar Con Información De Otras Fuentes Sería La Información Que Nosotros Recabamos Y Generamos A través De Estas Metodologías Comparar Con La Información Ya Existente Sería Una Metodología Experimental Y Como Les Mencioné Compuesta Por Seis Etapas En Esta Parte Podemos Ver En Lo Que Comprende La Fase 1 Donde Como Principal Objetivo Buscamos Generar Cartografía De Base Que Describa Morfológicamente Los Edificios Existentes En El Municipio Que Estemos Estudiando Mediante Las Tres Capas Básicas Y Bases Que Usamos A Traves De Lo Que Propone MAPE Y OSM Que Son Las Capas De Edificación Vegetación Y Agua Principalmente Esto Realizamos Con En Conjunto Con El Editor De JOSM Y Con Un Tasking Manager Que Nos Permite Organizar Estas Sesiones De Mapeo De Manera Más Ordenada Y Efectiva Y También Ayuda Mucho En Los Trabajos Con Colaborativos En La Siguiente Acá Visualizamos La Fase 2 Esta Sería Como Se Ve La Plataforma De Mapility Podemos Ver Como Caminos Recorridos En Verde Serían Los Caminos Foto Mapeados Con La Aplicación Que Sería Como Un Street View Donde Podemos Tener Un Relevamiento Fotográfico De Las Ciudades Sería Como Recolección De Fotografías A Nivel De Calle Y Es Colaborativo En Esta Fase Realizamos Distintas Pruebas Con Metodologías Distintas Probamos Foto Mapear A Pie Bicicleta Y En Vehículos Motorizados Como Motos Y También Automóviles Finalmente El que Elegimos Así como Más Efectivo Fue El Automóvil Por Por El tema Que nos Surgió De Inesperado Que fue Lo de La Pandemia Que tuvimos Que apresurar Digamos El Resultado Y Y Fue El Automóvil Que nos Resultó Más Efectivo Para Ese Momento Pero Es Posible Realizar Incluso Caminando Desde Un Teléfono Celular Etcetra Y Y Y Eso Que Justamente Por Ese Apremio Fue Que cubrimos Seis Municipios En Un Fin De Semana Era Algo Que veníamos Haciendo Así Lentamente Para Encontrar La Metodología Más Efectiva Y Al Final Por El Apuro Digamos Fue Que Resolvimos Hacerlo De Esa Forma En Esta En Este Gráfico Lo Que podemos Observar Sería La Fase Tres Que Ya Es De La Incorporación De Etiquetas Como Vimos MAPI OSM Propone Estas Tres Etiquetas Que Son De Edificación Vegetación Y Agua Y A ver Bueno Continuando Proyectos Acelos Urbanos Serían Estas Otras Etiquetas Que Vemos Ahí Bueno Donde Lo Que Nosotros Así Como Proyectos Reconocimos Fueron Características Generales Tratamos De Abarcar De Manera General Los Distintos Tipos De Edificación Que Podríamos Encontrar Dentro De Dentro De Las Ciudades Y Decidimos Clasificar En Cuatro Categorías Generales Que Serían Las Edificaciones De Uso Residencial De Uso Comercial Las Que Albergan Servicios Generales Y Edificaciones De Usos Mixtos Y Este Sería El Resultado Es Como Son Como Estudios Preliminares Ya Que Estamos En Trabajo Ahora Mismo Aún Sobre Esto Y Este Mapa Lo que Escribe Sería El Uso De Las Edificaciones En El Municipio De Itagua Que Podemos Comparar Con La Información Oficial Que Tenemos Disponible Acá Lo que Utilizamos Fueron Los Datos Ya Obtenidos A Traves Del Reetiquetado Con Las Etiquetas Que Veíamos Previamente Que Son De Uso De Suelo Donde Podemos Ver Por Ejemplo Las Edificaciones Las De Naranja Serían Las Edificaciones Comerciales Los Celestes Serían Edificaciones De Servicios Generales Los Naranjas Un poco Más Claritos Serían Los Residenciales Y El Otro Tango De Naranja Sería De Usos Mixtos Esto Como Les Dije Es Algo Preliminar O sea Después Así Como Para Ver Ya El Resultado Que Tenemos Hasta Ahora Con Los Con Los Datos Obtenidos Hasta el Momento Que También Ya Nos Permite Comparar Con La Información Oficial Que Tenemos Disponible Y En Este Mapa Vemos La Altura De Las Edificaciones Porque También Incluimos Las Etiquetas De Niveles Donde Especificamos Si Las Edificaciones En La Cantidad De Niveles Por Edificación Esta Sería Una Visualización Que Nos Permite Ver El Demo De F4 Map Donde Podemos Visualizar Los Datos De Open Stream Map Y Lo Que Vemos En Altura Ya Es Algo Así Porque Ya Se Basa En Lo Que Vamos Recavando Con Las Etiquetas De Acuerdo Al Complemento Entre La Fotografía Que Veíamos En Map Hillary Y Lo Que Mapeábamos O Incorporábamos A JOSM Y Todo Esto Es Posible Con Es Trabajo Trabajo Estamos Llevando De Manera Remota Actualmente Con Voluntarios Pasantes E Interesados Serían Principalmente Dentro De La Universidad Y También Otros Voluntarios Que Se Quieran Que Se Van Sumando De Acuerdo Al Interés Y Por Último Serían Estas Las Redes Donde Nos Pueden Contactar Si De Por Ahí Quieren Saber Más Acerca De Lo Que Venimos Haciendo Y También Ayudar El Proyecto Eso Es Todo Muchas Gracias